un día de mucha expectativa son las 7 de la noche sol radiante falta comer falta tomar agua el día de mañana son de 14 a 16 horas que pueden ser muy exigentes pienso que hay que ir con calma con calma de escuchar el cuerpo la montaña es lo que siempre se conjugue y lo que va a permitir que podamos lograr el objetivo hasta aquí ha sido muy duro no imagino que pueda ser más duro de lo que ya hemos hecho y eso me reconforta porque lo que ya hemos hecho nos da mérito suficiente para que la montaña nos dé permiso la montaña nos déjure la montaña nos déjure la montaña ee la montaña enga y nuestra ¡Suscríbete al canal! 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 Every day I wake up, I hope I'm dreaming, I can't believe this shit, I can't believe you gonna hear. Sometimes it's just hard for me to get away to go. It's just hard to just keep going. It's like I feel empty inside without you being here. It's just hard to get away. ¡Gracias! 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 Sin mi daño ¡Suscríbete al canal! Vamos, campamentos. Salimos rumbo al campamento 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás comiendo, Nico? Arroz con verduras, atún y puré de papa. Son las nueve y media pasadas de la noche. ¡Suscríbete al canal! La temperatura debe estar baja, aunque el sol todavía calienta. El paisaje, pues, sobrecogedor. Esos bloques de glaciar que se quieren caer. ¡Preciosos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es como una nieve ahí, extraña. Estaba brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saliendo de campo 3, vamos hacia campo 4, Medical Camp, hay gente ahí bajando, aquí van dos personas subiendo. Saliendo de campo 4, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, vamos a seguir. Saliendo de campo 4, vamos hacia abajo, 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 vamos hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y agua. Yo creo que es prohibición, es porque Caquico, el ranger, nos dijo que subía mucho, un grupo grande del campo. No, 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 no. No, 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 no. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esas son las necesidades. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes, con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar. Pero se atorar con un trébol de mi cien. Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Está. Esta al fin me engulle Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llegó a su estómago Y planteó con un verso una verdad La amado ya parece una mayor Como yo más infierno en digestión La amado ya parece una mayor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de ocho días de adentro, a este punto, ¡Eso! ¡Colombia! 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 ¡Colombia en el techo de Norteamérica! Huella de montaña, Gabo, Nico y Andrés Navas, que quedó a seis mil metros. Andrés acaba de llegar a Campo Cinco y aquí estamos nosotros. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. La placa Anitta Renos de la Meredo con todo el corazón. No, 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 no.